Tuvo una participación importante en el hallazgo de un cuchillo y ropa con sangre en la masacre de Liberia. En abril del 2016 se encontró un cuerpo enterrado en el patio de una vivienda ubicada en los cuadros en Pural de Guadalupe, en San José. Ese es Aquiles, que forma parte de la unidad canina del OIJ especialista en la búsqueda de restos humanos. Y estuvo en Pérez Celedón, donde se dejó acariciar y muchos aprovecharon para sacarse fotos durante las horas que estuvo en el Parque de San Isidro de El General, como parte de la actividad informativa que organizó el OIJ en su 35 aniversario en el Cantón. Aquiles es el famoso de la oficina, porque la habilidad que tiene Aquiles es detectar restos humanos y sangre humana. Entonces es utilizado en casos de homicidios, en lugares en donde se presume que puede haber una persona enterrada y se necesita la ayuda del olfato de Aquiles o de Doge, que es el otro perro que también detecta restos humanos y sangre humana. Y la ayuda de ellos es indispensable para una investigación, porque hace que el tiempo se haga más corto, se hace más rápida la búsqueda y más rápida la diligencia. También se aprovechó para trasladarlo a la finca en Desamparados de Pejiballe, en el caso que se sigue por el cuerpo semi-enterrado que apareció en una finca de un extranjero. Bueno, el más reciente, el caso de ayer en Pejiballe, de la señora que se encontró enterrada, Aquiles se utilizó para determinar también el sitio y además se utilizó en la vivienda para determinar si ella había sido herida en ese lugar. Y yo no estuve en el caso, fue mi compañero Rolando, que es el guía canino de Aquiles, y lo que él me expresó ayer fue que sí, se encontraron residuos de sangre en la vivienda. Pero también los pequeños compartieron y aprendieron con Nani, que es una detectora de hidrocarburos. Es una perra detectora de hidrocarburos, hidrocarburos son derivados del petróleo, la idea de los perros de hidrocarburos es utilizarlos en incendios para determinar si hubo mano criminal. En este caso, Nani, ¿cuántos años tiene? Nani tiene ocho años. Ya son dos perritos bastante adultos. Sí, de hecho que ya estamos implementando nuevos canes para el entrenamiento, para ya ir cambiando la flotilla para que los perros que ya están muy experimentados, pues vayan a descansar. La intención con este tipo de actividades es mostrar todo el trabajo que se hace. Nosotros tenemos entre el PAO, tenemos planeado estar visitando adultos mayores, escuelas, para ir a estar conociéndonos, para estar conociéndonos y llegar a la gente por medio de la unidad canina, porque a todo el mundo le gustan los perros, ¿verdad? Y creemos que es como una obra de ayuda social, el darnos a conocer, el hablarle a los chicos del no uso contra las drogas, de lo que hacen nuestros perros, para que conozcan un poquito más, porque siempre se ha tenido como muy hermético qué hace el OIJ, ¿verdad? Entonces últimamente la idea es darnos a conocer para que las personas vean que en el OIJ hay gente buena y que trabajamos para todos. Actualmente la unidad canina tiene 16 perros activos y en entrenamiento tienen 4.